Porta San Sebastiano Porta San Sebastiano, un tiempo también llamada Porta del Antro, se remonta al siglo XIX, pero fue reconstruida inmediatamente después del trágico terremoto del 1743. Está dividida en tres partes por cuatro columnas en estilo dórico, que se elevan imperiosas al cielo. En el centro hay un arco caracterizado por una bóveda semicircular, con los escudos de armas de los que entonces eran los feudatarios Pinelli Piñatelli y de la Chiesa. La maravillosa puerta es además enriquecida por una estatua en piedra lechese del protector de Galazones San Sebastiano, puesta en un pedestal. Esta fue tallada por el maestro Pantaleo Latini, quien la completó y la donó al pueblo en el 1859. Masebe. Masebe.